Dino que no había pretemporadas tediosas de vueltas a la plaza, acá se laburó mucho en lo físico, disociado de la pelota, allá no. No, allá la verdad que con media cancha se hacía un entrenamiento, se hacía una pretemporada, eran todos muchos trabajos reducidos, mucha posición, muchos partiditos cortos. Yo me acuerdo que cuando antes Imanú, el antiguo Barcelona, que hoy cambió mucho también, pero me acuerdo que había dos o tres veces por semana que nos mandaban a correr por el pre. ¿Hacías toda la vuelta o te escondías detrás de un árbol? No, era de esconderme. ¿Y sí? Sí, era de esconderme, nunca fue lo mío correr sin pelota.